Hablamos de deportes con nuestra compañera Joana Núñez. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Vayan preparando las maletas. El equipo de República Dominicana jugará la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol en la Ciudad del Sol. Les cuento todos los detalles en el resumen de los deportes. República Dominicana y Venezuela jugarán en Miami mientras Cuba estará disputando sus partidos en Puerto Rico en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, según informó una fuente al periodista dominicano de ESPN, Enrique Rojas. Será mañana miércoles cuando se espera que los organizadores hagan el anuncio oficial acerca de cómo estarán repartidos los equipos en las cuatro sedes de primera ronda del torneo, añadió Rojas. En mayo pasado se dio a conocer que la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol se jugará en el Long Depot Park, sede de los Marlins de Miami, el Minion Maid Park, hogar de los Astros de Houston, el Tokio Dome de Japón y el Estadio Irán Bithor de San Juan en Puerto Rico. En grandes ligas, los Rojos de Cincinnati reclamaron al utility dominicano Ahmed Rosario desde Wavers y lo activaron este martes en el roster de 26 jugadores, en lugar de su compatriota Jaymer Candelario, quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el dedo mayor de su pie izquierdo, anunció el equipo. Rosario había sido despedido por los Doyers al ser puesto en asignación la semana pasada. El dominicano llegó al equipo de Los Ángeles en un cambio desde los Reyes de Tampa en la fecha límite de movimientos. Por otro lado, los Cachorros dejaron libre al relevista dominicano Héctor Neris, anunció este martes el equipo de Chicago. Neris pasó por Wavers sin ser reclamado al ser colocado en asignación. El veterano lanzador tuvo efectividad de 3.89 y salvó 17 partidos en 22 oportunidades como cerrador de los Cachorros. Las reinas del Caribe ganaron fácil ante Surinam para apuntarse su segundo triunfo en la Copa Panamericana de Vólibol que se juega en León, México. Samaret Caravaggio fue la mayor anotadora del partido con 15 puntos, seguida de Alondra Tapia con 10, mientras Cándida Arias y Bielca Peralta finalizaron con 7 cada una. Los parciales terminaron 25 a 7, 25 a 13 y 25 a 4 y el partido tuvo una duración de 46 minutos. Con este triunfo, el conjunto dominicano pone su marca en 2 y 1 para encabezar los primeros lugares en el grupo A del torneo. Para mañana miércoles, las reinas se enfrentarán a Colombia en su cuarto encuentro del evento. Y por último, República Dominicana derrotó 9 a 4 a Italia en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 que se disputa en Colombia. Con esta victoria, el equipo quisqueyano coloca su marca en 2 triunfos y 3 derrotas y se despide de la ronda regular. Es todo en los deportes. Pasen feliz resto de la noche.